Una camioneta volcó en la carretera Morelia-Páscuaro y a consecuencia de ello hubo un lesionado, de acuerdo con información brindada por las autoridades policiales. La circulación fue lenta por la zona, al menos durante 30 minutos. Lo anterior se conoció en la cobertura de la noticia. El suceso fue la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 11 de la citada Vialidad, a 500 metros de la desviación hacia el fraccionamiento Arco San Pedro, ubicado en esta ciudad de Morelia. El automotor siniestrado es uno de la marca Chrysler Voyager de color morado, con placa de circulación PFL 4395 de esta entidad federativa. Dicho vehículo terminó con el toldo contra el terreno en el carril de alta velocidad. El área fue abanderada por los elementos de la Policía Federal y Visión Seguridad Regional. Unos paramédicos locales atendieron al herido y lo canalizaron a un osocomio de esta urbe, donde quedó internado. Minutos después, una grúa remolcó la camioneta hacia un corralón. Los representantes de la ley exhortaron a la población en general a que conduzca con precaución para así evitar tragedias.